Soy Linda Miranda y lo que tengo 12 años y lo que me pone de un bate es que no respeten mis opiniones y no dejen de expresarme libremente. Lo bueno es que vivimos en un país de libre expresión y que yo puedo decir lo que yo quiera a la hora que yo quiera. Muchas gracias, esto es lo que me pone de un bate. Ustedes también pueden contarnos toditito lo que les molesta. Pueden hacerlo en las redes sociales utilizando el hashtag MePoneDeUnBate. En Facebook y Twitter aparecemos como TheUmoTV. ¡Gracias!